Gracias por venir, nos da mucha suerte, nos bendice y nada, muchas gracias. Nada, nada, vamos a empezar la temporada, aunque ya lo había empezado y voy a poner el partido. Pero si Dios quiere estar por aquí también para ver y para apoyar, pues comenzamos poniendo esta temporada en las manos de Dios. Y vamos a pedir que sea igual de 12 que la temporada pasada. Dios quiera que consiga un otro ejemplo, otro es un sueño, un sueño. Como mantener la categoría. Así que nada, os invito a que os pongáis un momentito de pie, que os salva a ser muy sencillo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Vamos a pedir al Señor que esta temporada os ayude, tanto en lo personal como en lo futbolístico, que os cuide de las lesiones, que os ayude a dar vuestra mejor lesión, que os ayude el Señor a poder demostrar en el campo todo el trabajo que cada día en los entrenamientos lleváis adelante. Y que también nos ayude. Vamos a pedir al Señor también, que no está más de verdad, que es nuestra patrona, para conseguir mucho éxito. Nada, y el domingo si Dios quiere, pues va a ganar por el partido en casa. Por favor, yo. ¡Ánimo! Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.